Buenos días, buenos días mis amigos Aquí andamos Mis amigos de Pescando con el Vic Aquí andamos, miren Aquí andamos por acá por el Lungo Punta Cabras Con mis amigos Ahí está Omar, su hijo Josecito, el de las viejas Jumbo Ahí está Ahí está Pedro Vamos a darle Hoy es un día muy bonito, muy tranquilo Estamos con un buen cafecito Rico Y aquí Aquí dormimos, aquí pernoctamos Vamos a buscarles Vamos a seguir buscando las viejas Ayer nos dieron muchas La más grande fue de 2 kilos Hoy vamos por las Por las viejas Jumbo 10, 12 kilos Este punto fue el punto anterior Donde sacamos, donde José Sacó las grandes Sacó aquí la de 13 kilos Vamos a ver si se nos Se nos pega alguna buena Y aquí fue donde acampamos La verdad un lugar muy tranquilo Muy bonito el lugar este Muy tranquilo Y vamos Vamos a buscarle Ahorita vamos a preparar el desayuno Para agarrar Energías Vamos a darle Ya está huevitos La cena de Año Nuevo Ahí estamos va a venir Huevitos Cafecito No vamos a ir a pescar Pescando con el bit Con los aferrados de la bujana Los aferrados de Ándale Pues aquí andamos Preparándola El desayuno Desayuno de Año Nuevo Un jamón Ya está el agua Mi chavos Qué chulada Mira nomás Algo bien Para agarrar Para agarrar Power Señores Mira Hola chicos Qué tema Querías Querías Tocar Nomás No me tengo Que es el tema Porque lo vamos A Próximamente Próximamente Señores Próximamente Las gorras De pescando con el bit Las jersey Aquí José José va a patrocinar José el magnate Rosarito Va a patrocinar Este Unas 10 jersey El magnate No te diga Tu responsabilidad Ajá No niegue No niegue Y acá Mr. Honda Mr. Honda También con los Con los Buffs Con las gorritas Con las bufandas Con las bufandas Exactamente Y Pedro Yo la mando de visita Que chulada Huevito Con Camoncito Un desayuno De campeones Del año pasado Este Ya estaba Medio viejo Porque fue Del año pasado Sigue Sigue el desayuno Sigue el desayuno ¿Qué huele? Llegaron a la mera Ahora Mira Pepe ¿Qué es el desayuno? ¿Un milagro? No Ahora es el licenciado Pepe Discúlpame Hay desayuno Para todos Llegaron a la mera Muchas ruedas Tengo que pasar el daño Tengo que pasar el daño ¿Cuándo? ¿Hoy? ¿Una que otra vieja? Dos viejitas Nomás Como de kilo y medio No más Muy grande Pero estaba bien feo Ayer Ya Ya Ahí está Hay más tortillas Pasa para otros dos Agárrate Y mira Yo ya no me lo voy a comer Agárralo Agárralo Ahí está No me 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 está ¿De verdad? Con toda confianza Hay bastante desayuno Es del recalentado Es del recalentado Acá están las tortillas calientes Ya Ahí está Mira Ahí están los platos Por ahí Desde las 5 de la mañana Andan haciendo tortillas de harina Aquí Sírvete 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 Estamos con toda confianza Huevito con jamón Y ahí están los platos De este lado No bien pescado ¿No bien pescado estos días o qué? No ¿No? Como ya nosotros ya queríamos Desde el año pasado Desde el año pasado No pescamos Desde el año pasado No pescamos Fue en el torneo Que no sacaron nada Casi va O sea Curbina no salió De todos De los 200 Sí Cuatro curbinitas Imagínate Eso sí Un chingo El lenguado ¿No? Aquí la otra vez Se ve mucho lenguado Sí Pues el Tomás El Magdiel Se hagan como 15 El solo No porque el Zabala Me son sacas Si no Me dejan cada mes También El Zabala Es una muy mala Es un único café Ay, el niño ¿Eh? ¿No? Sí, viene Ahí viene ¿El amigo inseparable? ¿Eh? Sí ¿El amigo inseparable De su camarada, no? Sí El Mauri El Mauri Ahí está ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¡Qué movimiento! ¿Qué onda? Ya se fue con el movimiento Allá viene ¿Qué dice, juecesito? ¿Cómo estamos? Elisa Vamos Elisa Un gusto ¿José? Pedro Sánchez Pedro ¿A tu tocayo ¿Lo conoces? Está Nos va por tarapana ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¿Qué onda, Víctor Zabala? Vamos Feliz año Bien relajado Está alta la marea ¿Sí, eh? Está alta la marea Y no hay, no hay olas Casi ¿Dónde he tirado una bota? Aquí, acá Es que hay varios puntos Ahí, güey Es profundo Ahí, aquí Y aquel lado, mira Muy buenos lugares Cualquiera Todo esto Hay que buscarle Hay que buscar el lugarcito No, pero tomo si les hambre Ahí tenemos bastante comida Y si no, pues una fritanga Más tarde Una bronca ¿Es la primera vez Que le caigo, Víctor Zabala? Nosotros es la segunda vez Está bien bonito Y no está tan Tan difícil Como la Bocana Pues la Bocana Sí hay que subirle Aquí no Está más relax Y el carro llega hasta aquí Ajá Sí, pues ya me traigo Yo mi camionetita Y no traigo la otra Pero lo mismo No es necesidad Aquellos compas No sé si los conozcas Ese es el ¿Vienen con ustedes? Sí, ¿cómo se llama, Pedro? ¿Cómo se llaman aquellos vatos? Creo que es el Vázquez ¿Vázquez? Sí Ramón Vázquez ¿Ramón? ¿Lo conoces? Sí Ramón Vázquez Y el otro es el ¿El Monchis? El Monchis El Monchis, además, sí Es el Monchis Y el otro ¡Es el Monchis! ¡Qué movimiento! ¿Pero se vinieron con ustedes De acampar desde ayer o que? No, van llegando Van llegando hace ratito Ah, de aquí sí Va llegando Ahí se mira chingona Ahí, no Varios puntos aquí Sí Varios puntos Vamos grabando Grabando, venga La primera, chavo La primera Parece que es viejita Es viejita Venga, venga Venga, venga Venga, venga Ten cuidado Ahí nomás Para que no se vea a pegar No Venga, venga Deja, espérale Ahora sí Venga Ahí la traes Ayúdale Ayúdale Porque va A ver si Deja que llegue la bola Ahorita La primera La primera La primera La primera Chopita Señores Ahí está Parece que es algo más grande No, parece Vámonos Y se soltó A la cabrona Se soltó Mi chavo Se soltó Se soltó Se soltó Anda muy chiquita Chiquitita También hay de estas Miren Sí, amirito Ve Ahí nomás Miren 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 Esta chiquita También También muerde Vamos a liberarla Como debe ser Con cuidadito Ahí está Vamos a liberarla Señores Vamos Se va Se va ¿Sabes qué? Si hay pique Bastante Hay pique Y bastante ¿Qué viene señores? Vamos a ver ¿Qué viene? ¿Será una vieja? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué viene ahí? Están saliendo Ya están saliendo Los chupitos Para la disca Mira Ya aguanta Para la disquita Estas son las que van a caer Al ratito En la disca Ahí está el pique El pique sigue No te vas Es una vieja Grande Sí Ahí la voy a dejar Ahí la voy a dejar La voy a dejar Un ratito La voy a dejar Un ratito Me pensé que era vieja Se había metido el culero Ya está de buen tamaño Miren señores Ahí están las viejas, tienen que salir Estas ya están para la fritanga Está chiquita, vamos Rita, vamos Rita, vamos Para el disco está bien Vamos a darle, sigue saliendo Siguen saliendo Ahí van, ahí van Ya salió esta, miren Se pegó una muy buena Miren nomás Difícil para que se soltara, eh ¿Viste cómo se agarró? Mira Sí, la verdad es que no funciona el pinza Mira nomás Mira nomás Mira nomás señores Me voy a romper Ay nomás, qué chulada, qué bonito animal Sabes que no tengo las pinzas Tampoco 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 Nomás Tampoco Tampoco ¡Allá anda mi compa Marco! ¡Allá anda mi compa Marco! ¡Bien prendido! ¡Bien prendido! ¡Marco, venga! ¡Eso, Marco, venga! ¿Se soltó? O sea, que traigo una chopita, una chopita, señores Chopa, chopa la vista, chopa la vista Chopa la vista Ahí está saliendo, señores Ahí va saliendo ¡Bueno, chopita! ¡Bueno, chopita! ¡Bueno, chopita! Vamos a dar retorno ¡Vamos! ¡Ya aguanta! ¡Ya aguanta! ¡Ay, ay, ay, papá! ¡Mira! ¡Ahí están los monstruos! ¡Hay que insistirlas nomás! ¡A ver, ahorita mira por ahí en el que dice! ¡Ay, ahí la sacan! ¡Ja, ja! ¡Sí, mira nomás qué bonita, señor! ¡Ahí está! ¡Ah, está bueno! ¡Esto también está! ¡Ah, se molió mi navaja en el pinche carro! ¿le puede salir la baja? ¿le puede salir la baja? ¿le puede apesar? ¿le puedo subir? no puedo ahí se están prendiendo señores madre madre se cayó se cayó y no quiere salir no quiere salir señores ahí está ahí está la otra muy buena muy buena muy buena entonces seguimos grabando voy a subir ya está ahí está ahí andan padre hay andan Ahí están amarrados papá, están amarrados Están amarradillas ahí, están controlados Ahí va señores, sigue saliendo Vamos a ver, está mordiendo ahí señores Está mordiendo A ver si tengo suerte y se pega Sigue jalando, sigue jalando Vamos, vamos, préndete Venga, venga, venga Tranquilo, paciencia, ahí está, ahí está José, venga Venga José, venga, venga, grabando Estamos grabando José, vamos No que no papá, no que no Se pegó, espérate, dale chance, ahorita se va a soltar Vamos a hacer, se hacemos el doblete José Y está jalando la mía José, no pasa nada, jale, jale Está buena José, está buena esa vieja Vámonos, ya de kilito La agaraste del ojo José La agaraste del ojito Venga Marco, venga, venga, grabando Venga Marco, venga, ahí la traes Venga Marco, venga, ahí la traes Es un buen animalito, venga 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 mi Marco, venga mi Marco, eso es todo Buenísima Ya animó que no, ya quedó grabado mi chavo Ánimo Ah, muy bueno, dos o tres kilos, fácil Grabando, grabando, ahí viene Que no truene la línea nomás mi chavo, déjala Venga Está picando, está picando, está picando Eh Venga, 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 venga Que no se te quede ahí, que no se te enrede, que no se te enrede Que no se te enrede Trucha ahí, ahí viene, todo está bueno Sabes que va a tener que meterte por ella Ahí, ahí, jala, trata de calarla ahí Ahí viene, viene, viene Está muy buena cabrón Trucha, trucha, jente Ahí está mi chavo, que huele eh Vámonos cabrón, que huele Chulada papá, chulada, venga Que bonito animal eh, que bonito, chingazo Venga mi Freddy, venga mi Freddy Ahí se están pegando, se están pegando No, te digo que están grandes los animalitos Es otra bijota, ah, muy buena ¿Qué huele? ¿Qué huele? Sí Ahí están mi Pepe, ahí están Es todo mi Pepe, es todo, mira Vientos, bien, muy buena Si le terqueamos, ahí están las grandes Ahí tiene que buscarlas nomás Oh, chiquita Eh Esta es una niña, mira Bueno, vamos a, vamos a liberarla Porque Tiene que seguir creciendo Ahí está Es la que estaba Es la que estaba comiendo Híjole, que no va a estar ahí Sí, va a tener que buscar una Un poquito más, un poquito más grande Si Nuestro encuentro fue casual, no lo esperaba Y de pronto sucedió, me miraste y te miré Y una flor que regalé Gracias a mi lugar, casualidad, por poner en mi camino la pena Mami está grande En cuanto la dejé Sigue saliendo Mar Sigue saliendo padre Chulada Sigue saliendo Dice Omar que no hay, pero si hay Baratos hermanos, baratos Mira nomás donde se prendió Mira Andale Buen animalito Señores, miren, sigue saliendo Aquí Punta cabras Vamos a seguirle tirando Omar que te parece Ajá Chulada ¿Crees que si le pongo la mano aquí se me chinga? No hombre Pero no cierra el hocico No lo cierre A ver No, no lo cierra Vámonos papá Ya se está, ahí va, ahí va la cosa Miren Ahí va la cosa Ahí va la cosa, miren Miren nomás Miren nomás Miren nomás Sigue saliendo señores Si hay, si hay, las que faltan Vamos a ver que otra es mi compa Venga Marco Venga Marco Vaya marca, como no Vaya marca de kilito Casi, si Todo Marco, fíjate que está a buen punto Aquí no hemos tirado Es un rocotito, tipo rocot Dicen señores que huele También de estos animalitos hay Ahí Vaya casi kilito Ahí eh, vientos Vamos, vamos Tráetela, tráetela A ver, a ver Es que como es zurda Jale, dale, dale, tú la vas a sacar Jale, sale, sale Más, sale, más, sale Venga, venga, dale, dale, dale Si la sacas es tuya, si la sacas es tuya Jale, acércate más de acá Acércate un poquito más Ahí, ahí Dale, dale, venga, venga, venga Sale, sale, sale Venga, venga, venga Se pegó Espérate Dale, 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 dale Espérate, espérate, espérate Mira nomás la que La que atrapó el compa, José Dale Ponle su Ponle su, ponle su, para que se vean Porque Mira nomás, que chulada de ejemplar Hay dos más Emocionado, emocionado, aunque este pequeño Ya nomás con el simple hecho de estar aquí Y estos ejemplares pequeños Nos hagan, ahora sí que Ahora sí que Emocionarnos Sí, nos alegran el día Bien, vale la pena Siempre, al liberar estos pequeños Su besito Se va, se va La madre Es todo mi José Venga, venga José, venga Está buena, está buena José Échale No friegues Dale, dale, dale Dale hilo Dale hilo José A ver A ver A ver si quieres soltar Porque a veces no Tomás no se deja ¡Ahí viene! Se soltó Bueno, algo salgo Está bien Venga José, venga Ahí está, no ya Aguante, Maldonio, o qué onda Cómo no, estoy aguantando Saluda Maldon Venga Vámonos Venga Mariente, venga Ahí la traes, ahí la traes Venga Venga, venga, venga Ahí viene padre, ahí viene ¿Qué será? ¿Qué será? Vámonos Ah, eso da bien ¿Qué es eso? Es uno de fondo, ¿no? ¿Cómo se llaman esos? Es un rocotín, ¿no? ¿Procotín? Ah, pero ya Pero ya Pero ya Ya aguanta, eh Ya aguanta, eh Aquí en Erendira Pues contentos Aquí con mi carnalito Víctor Víctor ¿Qué tal? El carnalito, José Y el Capi Mauri Ahí andan Venga ¡Saludos, banda! ¡Hijo! Vamos por el que sigue El que sigue, no, ya empezó, eh Ya empezó Ahí va ¡Chulada! ¡Chulada! Buenísimo Eso, eso, eso Hacia la disca, eh Mírate Mírate Y esto es un apariente El rocot por locón, ¿no? Es el primer Es la misma Más El rocot del sargazo Mírate Mírate ¡Chulada, eh! Ahí nomás Ahí nomás, carnalito Venga ¡Vámonos! ¡Vamos, José! ¡Venga, José! ¡Vamos, José! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! No, no la dejes que se tome No, no la dejes que se tome No, no importa ¡Ah, no importa! ¡No, no, no! ¡No importa! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Estás pequeñados, pero Ahí está bien ¡Sigue saliendo! ¡Hay pique! ¡Hay pique, mamá! ¡Vámonos! ¿Qué te ha gustado? Es vieja, es vieja ¡Vamos! ¡Vamos, José! ¡Vamos! ¿Te puedo...? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Vamos! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.